Música El sonido sin él está continuamente encendida. Paso en limpio una obra de teatro de un viejo luchador anarquista. Cómo tres o cuatro o cinco veces un plato colmado de esponetas. Igual estoy estirado y somnoliento en la cama que de pie. Recitando poemas por la casa con un poceso. O me encuentro cómodamente sentado mientras bebo mucho café, mucho coñac. Y disfruto y me emociono con la voz grande de José Meneza. ¿A quién me importa hoy a mí predicción alguna del tiempo? ¿A quién me podrá importarle hoy mi presencia gloriosa por el mundo? Lenguaje en esta calle Lenguaje en esta calle Que te cortan un bebé vestido Como tijeras de ir De esas tres Te cortan un bebé vestido Como tijeras de ir De esas tres Que te cortan un bebé vestido Que pobre la casa mía Que pobre la casa mía Que pobre la casa mía Que cuando tapaba una raja Y una abujerosa Abría Cuando una raja Apaba Y una abujerosa Abría Y una abujerosa 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 Y una abujerosa